Raza, ya salieron los spoilers del capítulo 1058 de One Piece y agarrate que están... Potentes, loco, potentes. Ya se las saben, les digo todos los spoilers y aparte les doy mi opinión sobre estos. El nuevo modelo pacifista se llama Seraphim. Son niños grandes, con cabello blanco, piel morena y alas negras. Claramente este ejército está basado totalmente en la raza de los Lunarians. Y otro punto positivo en esto es que Zoro va a tener un nuevo ejército con el cual se va a poder divertir bastante. Barba Negra atacó a Amazon Lily en medio de la invasión de la marina. Y esto es porque él quiere el poder de Boa Hancock. Su nueva recompensa es de 3.996 millones de berries. Sobre esto, sinceramente yo no creo que Barba Negra quiera matar a Hancock para quitarle su fruta. A ver, Boa Hancock tiene una muy buena fruta. Pero esta es una fruta que solamente funciona a la perfección con Boa Hancock. Ahora imagínate, la matan, le quitan su fruta. ¿Quién se la puede comer en la tripulación de Barba Negra? Todos están jodidamente horribles. No les va a servir de nada. Lo más probable es que Barba Negra quiera utilizar el poder pero con Boa Hancock. Porque no tiene sentido que le quiten las frutas para dársela a alguien más de su tripulación. Pero siendo sincero yo veo imposible que Boa Hancock acceda a usar su poder en beneficio de Barba Negra. Boa Hancock obviamente no se iba a dejar capturar ni por la marina, ni por Barba Negra, ni por nadie que no sea Luffy. Así que convirtió a la mayoría de los invasores en piedra. Incluyendo a Vasco Shot que es el octavo comandante de Barba Negra. Y también a Katarina Devon que es la sexta comandante de Barba Negra. Todo esto hizo que la nueva recompensa de Boa Hancock sea de 1659 millones de berries. Raelic llegó y detuvo todo este conflicto. Sobre lo de Boa Hancock y si ha sido capturada por Kurohige no se sabe nada. Pero por la intervención de Raelic se deduce que Boa Hancock está sana y salva. Pero del que sí sabemos que no la pasó nada bien es Kobe. Ya que él fue secuestrado por los piratas de Barba Negra. Aquí sacaban todos los spoilers y con respecto a este último les voy a ser sincero. Yo esperaba más de Kobe. No esperaba que Kobe pudiese capturar a Boa Hancock porque eso era muy muy difícil. Era prácticamente imposible para el nivel que tiene Kobe. Pero sí esperaba un poquito más. Sinceramente yo no creo que Barba Negra vino y capturó a Kobe. Sino que sus subordinados lo capturaron. A ver, si Barba Negra personalmente capturó a Kobe. Tiene todo el sentido del mundo. Pero si lo capturaron sus subordinados, los comandantes de Barba Negra. Shiryu tal vez te lo paso. Pero si fue capturado por subordinados así normales. Uy, Kobe queda mucho a de vera. Pero tengo la esperanza de que lo haya capturado una persona top para que no quede tan humillado Kobe. Que digas, a ver, lo capturó Barba Negra pero lo capturó este vato que está muy roto. Para que no se vaya tan humillado el vato. Ya con esto queda claro prácticamente todo lo que pasó con los Shichibukai. Solamente falta el hijo de Barba Blanca parece. A lo mejor faltaba algún otro que no recuerdo. Pero según yo, al único que falta por saber qué pasó con él. Es el hijo de Barba Blanca. Que lo más seguro y la última vez que lo vimos estaba en la tierra natal de Barba Blanca. Si Luffy llega a esta isla. Seguramente nos van a decir qué fue lo que pasó con este Shichibukai. Y pues esos fueron todos los spoilers. Y todos los que se sabe hasta el momento del capítulo 1059 de One Piece. Nos vemos. ¡Gracias!